El Papa Francisco dedicó su catequesis de hoy a reflexionar sobre la asedía, la que definió como una tentación muy peligrosa o el demonio del mediodía, que hace que la vida pierda sentido y a la que se debe hacer frente con la paciencia de la fe. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre todos los vicios capitales hay uno que a menudo pasa bajo el silencio, no se habla de él, quizás en virtud de su nombre, que a muchos les resulta poco comprensible, estoy hablando de la asedía. Por eso, en el catálogo de los vicios, el término asedía está a menudo sustituido por otro de uso mucho más común, la pereza. En realidad, la pereza es más un efecto que una causa. Cuando una persona se queda inactiva, indolente, apática, nosotros decimos que es perezosa. Pero, como enseña la sabiduría de los antiguos padres del desierto, a menudo la raíz es la asedía, que literalmente del griego significa falta de cuidado. Asedía significa en la raíz griega falta de cuidado y es uno de los vicios. Se trata de una tentación muy peligrosa, no bromeen con esta. Quien cae víctima de este vicio, es como si fuera aplastada por un deseo de muerte, todo le disgusta, la relación con Dios se le vuelve aburrida, y también los actos más santos, los que le habían calentado el corazón, ahora, le parecen completamente inútiles. Una persona empieza a lamentar el paso del tiempo, y la juventud que queda irremediablemente atrás. La fe, atormentada por la prueba de la asedía, no pierde su valor. Al contrario, es la fe verdadera, la humanísima fe, que, a pesar de todo, a pesar de las tinieblas que la ciegan, sigue humildemente creyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!